Oigan, y cayendo en el tema de los matrimonios más sonados de la farándula, a ver, quiero que cada uno me diga qué recuerdan, qué matrimonios siguen y cuál de plano ya... No, el último televisado fue el de Mijares y Lucero, ¿no? Uy, pero hace cuantos. Uy, ya tiene como unos 12 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y fue el último que se televisó. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, que fue el también muy sonado por 8 meses. No, Lucero y Mijares. No, no, porque el otro, ¿sabes qué? Ellos ya tienen 16 o 17 años el chamaco de Vivi Gaitán. Ah, fue el de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. La voz más reciente de Televisado fue Lucero y Mijares. Sí, o sea, el último que pudimos ver. Sí, es que no nos equivocamos. ¿Y cuánta obra ha cobrado Berbesi y Alessandra, eh? No, ahí sí dicen que una muy buena... Bueno, no fue tanta lana en comparación de la publicidad que le van a pagar, pero sí fue lana. Sí hay lana, ya me dijeron. Pues tiene la exclusividad, a final de cuentas, ¿no? Y es muy jugosa, ¿eh? Esa sí es de las más grandes exclusivas que se tienen en Televisa. Porque hay tres personas que tienen una exclusividad bastante grande en Televisa, que es Eugenio Derbez, también está Fernando Colunga, ahí que también una súper exclusividad, y ahora William Levy. Estos tres tienen una súper exclusividad y ganan lo que quieren. Entonces, ¿cómo dices, Norberto? Pues por ahí podría ser la negociación. Bueno, y otra de las bodas más sonadas, ¿cuál podría ser? Pues de la de Vivi Gaitán fue muy, pero esa sí muy sonada y positiva. No, la de Yanira Carrillo con Juan Collado. Esa fue faustuosa, muy faustuosa, muy elegante, y muy comentada porque era el ex de Letty Calderón. Y mucho derroche, hasta Julio Iglesias vino a cantar. ¿Cuánto le cobró? A ver, ¿cuánto cobró Julio Iglesias? Medio millón de dólares. Por eso les digo, ¿a quién podrán poner mañana a cantar en la noche? Los Joao. Ay, no, 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 no. Oye, teniendo el presupuesto que tiene de Letty Calderón, ¿cómo crees que se va a traer a los Joao? El cabal le reconoció, sí o no, Norberto, la trayectoria de los Joao y los llevó a la boda. Claro, claro, y no, estuvo Camila en la boda de El cabal. Bueno, pero es que los Joao ya fueron. Y hoy, que no fue tan fastosa, bueno, sí, sí, estuvo muy elegante, ¿no? Pero sí fue en secreto, dicen que Lidia Ávila se casa hoy. Oh, exacto. En secreto. Esa es sencillita, porque dice que va a ser muy petite, realmente, ¿no? Pues sí, familiar, ¿no? Algo más familiar, algo sin tanto rollo, sin tanto derroche, y aparte me decían que la situación económica del Lidia no es mala, pero tampoco tiene demasiado dinero compás. No, no, así tiene muchas representaciones, claro. Sí, le va bien, pero no como para aventarse a decir, bueno, voy a contratar a él. La partida la tiene que pagar la boda, la tiene que pagar él, ¿no? Bueno, entre los dos. Ahora se estila que los dos, Norberto, ¿verdad? Sí, los dos se mochan, imagínate nada más que tú le entras. Sí, todavía no, pero el día que me casco, voy a decir, entre los dos, soy de una vez. Oye, Norberto, este, nietito, para hacerle de una vez juego aquí a nietito, voy a andar yo también con mis lentes para sentirme. Sí, sí, la verdad, no. Ya fuera de... No. ¿Cómo dicen? ¿Cuarto oscuro, qué? No. Yo no sé qué ni gané, la verdad. Yo sí los vi. Los tuyos son transparentes. Soy como de computadora. De computadora, exacto. Pero sí se ve. Sí, para que no llore el ojo. Bueno, medio. No, y los tuyos. Oigan, y bueno, y otra próxima. No, que igual también va a ser muy elegante es la de Ludmica Paleta. No, esa sí va a estar, pero por todo lo alto, ¿eh? Toda la casa política va a estar. Hay arco dinero, ¿eh? Para poder hacer una boda bien hechecita, con buenos detalles. Pero sí se van a casar. En Dubái, pues... De una cosa, es que de una cosa que le den un niño de compromiso que se habían dado en Francia apenas, a otra que realmente se llegan a casar. Bueno, Emiliano Salinas me dijo, yo lo entrevisté hace como unos 20 días en una alfombra roja y me dijo, es la mujer de mi vida, Ludmica Paleta. Sí, uno decía Plutarco. Bueno, pero acá no comparamos. No, no, no. ¿No es la mujer de su vida, Plutarco? Sí, pero digo, no comparamos una cosa con otra, porque Plutarco ya es que de repente anda de buena, bueno, andaba de buena, ya como que corregió el carácter, pero antes era como muy bipolar. Es que es muy chistoso, porque todo el mundo cuando se casa, ay, es la mujer de mi vida. Ay, para toda la vida. La madre de mis hijos. Y a los meses, al año, se andan divorciando. ¿Cuánto le dan a la Eugenio Bessie y la senda Rosaldo? Dos años. Bueno, la de Christian Bach también fue publicitada con Humberto Furita, también fue de las primeras bodas. Bueno, me acuerdo, ya estás muy grande, Marco. No, no, me acuerdo de esa. Alejandro Camacho y Rebeca Ayotz, que ya se llamaban, pero también fue publicitada esa boda. No, yo no me acuerdo. Jenny Rivera también fue otra boda publicitada que sonó mucho. Sí, pero televisadas, no. Pero a ver, es lo que platicábamos, ¿cuántos años le dan a Derbezcon a eso? Dos años. Digo, ojalá y sea para toda la vida, ¿no? No, no, no. Yo dos años, mira, ya con el antecedente que existe de Victoria Rufo, que esta boda falsa y toda esa faramalla que hizo, yo digo que dos años. Dos años. Y Eugenio Derbez, ojo a él. La madre también se casó y cómo vieron la boda, cómo la sintieron. No, pero la madre sí es como para toda la vida, me cae. Esa sí. Sí. Están muy enamoradas de Otto Padrón y la boda fue, estamos viendo las imágenes, fue muy lujosa, fue también aquí en el centro de la Ciudad de México, al igual que la que va a hacer Derbez. Mira, ahí estás Marco atrás. Ahí te ves. Ay, de veras, ahí estaba yo. Con el gorrito que te regaló Cassini. Exactamente, con ese gorrito. Oigan, en esa boda hubo muchísimos invitados famosos, hubo mucho lujo, dicen que fue una boda muy divertida. Sí, es lo que estaban contando, la gente que, digo, yo no fui, pero la gente que... Yo también, no, fui a echar arroz. Ah, ¿de plano? Yo también fui al consejo de la iglesia de echar arroz. ¡Roberto! Deberías estar dentro de esas bolas, Roberto. No, tengo noticia. Para que no te veas toda la información. No, porque también se ven que se casa mañana. Sergio Catalán. Ah, se ven que se casar. Y de Alina Polanco estaba así con galletas. Sergio Catalán también se casa mañana con una hija de Lugina Tucho. La ex de Lugina Tucho, la ex de Lugina Tucho, la ex de Lugina Tucho, se casa con Sergio Catalán, con esta niña. Sergio Catalán fue novio de Andrea Torre. Torre. Fue novio de... Y duraron muchísimos años, que por cierto, ahí en ese tiempo... Oye, lo que bien dices ahorita, ¿no? Dale a la Polanco, ¿cómo se sentirá? Dos de sus ex novos. ¡Ah, sí! Bueno, no, pero... Las llevan al altar. Con Catalán, sí, hasta vivieron. Vivieron juntos y toda la situación. No sé si se casaron, ¿no? No, vivieron juntos y sí vivieron juntos mucho tiempo. Y andaban para arriba y para abajo y miran nomás. Bueno, pues ya cuando hacen sus bodas, las organizan bien, nos invitan, nos platican. Pero tú vas a pañarnos, te vas a patrocinar tú. No iba a patrocinar, les voy a echar arroz también. Oigan, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Esperemos que disfruten mucho este fin de semana.